La Gomera dedica a la República del Perú la nueva edición de las Jornadas Colombinas. El Cabildo Insular ha presentado la programación cultural que se extiende desde este viernes 2 de septiembre hasta el próximo día 15 con un recorrido por los municipios con música, teatro, literatura y deporte. Pues de nuevo y de manera muy importante podemos celebrar las colombinas en la isla de La Gomera con normalidad. La última vez fue en el mes de septiembre pero del año 19 y aunque pudimos hacer alguna celebración en el año 21 no como lo vamos a hacer de nuevo en el año 22 como en esta ocasión sin mascarillas y con absoluta normalidad. Unas fiestas importantísimas que simbolizan la unión entre Europa y América con Canarias como nexo con la isla de La Gomera como punto fundamental y muy contento de poder de nuevo como presidente del gobierno de Canarias participar junto al presidente del Cabildo de la isla de La Gomera. Muchísimas autoridades, la rectora que dará la elección magistral y también el embajador de Perú, país con el que también Canarias tiene importantes relaciones. En un año, en el 2022, en el que estaremos en América, en el que recogeremos el testigo de la presidencia de las regiones ultraperiféricas tras llevarlo a Martinica y que también, lógicamente, celebraremos en este año, en diciembre, la cumbre de la OCDE con países de Latinoamérica, en Canarias, que va a ser una cumbre fundamental. Por tanto, un año importante y contento de poder de nuevo tener estas fiestas con normalidad. Hoy es un día especial para La Gomera y para Canarias. Recuerden que son ya 530 años los que han transcurrido desde que de aquí, del puerto Irrada de San Sebastián, partió Cristóbal Colón hacia el descubrimiento de América. A veces el descubrimiento de América, por parte de algunos, se suele interpretar como algo perverso, como consecuencia de que las conquistas se llevaron a cabo por la vía de la fuerza. Es lo propio cuando se discute una obra de arte para intentar minimizar su efecto o no visualizar el contenido artístico que tiene, algo parecido. Por tanto, yo creo que hoy es un día especial para hacer coincidir nuestras raíces comunes con, en este caso, el país al que hacemos el homenaje, que es la República del Perú. Pero también con toda Latinoamérica, con todos los países iberoamericanos, porque no solo la lengua, también la cultura, la música, tantas cosas que tenemos en común estos países, Canarias y La Gomera, que hoy, por tanto, es un día especial. Y el acto institucional de esta tarde consta de una especie de poesías de ida y vuelta, de ida y vuelta de Perú a La Gomera, de La Gomera a Perú, del mismo modo que una actuación musical de los Andes al Garajonay, del Garajonay a los Andes. Es decir, son los vínculos de los que le hablaba, que son muy, muy positivos y debemos hacerlos aflorar cada jornada colombina. Ya son 61 años los que hemos dedicado a esa realidad y, por tanto, lo vamos a seguir haciendo. Y, de una forma extraordinaria, en esta ocasión también vamos a hacer un homenaje a los que han fallecido en esa travesía del Atlántico. Vamos a hacer un homenaje a la emigración y a la inmigración, lógicamente al ritmo de las chácaras y tambores y también con el encendido de la llama colombina de los fallecidos a través de la luz del pebetero, que precisamente van a encender los dos cónsules, los dos cónsules, el de Las Palmas de Gran Canaria y el de Santa Cruz, de Tenerife. Hoy tenemos la oportunidad también de contar con el embajador de ese país hermano y, por tanto, es un acto emotivo que va a hacer fusión de las culturas de ambos lados del Atlántico una vez más. Y hacemos coincidir también con unas décimas de niños de todos los municipios, de La Gomera y de La Palma, para hacer un homenaje a la isla de La Palma, para expresar la solidaridad del pueblo gomero, del pueblo gomero con el pueblo palmero, y predisponiéndonos, como siempre, para recuperar esa isla hasta que sea totalmente llevada a la normalidad producida por los efectos del volcán. Por tanto, es un día especial. Es verdad que es una jornada de actos en todos los municipios de la isla de La Gomera y para nosotros es una satisfacción vincularnos al hecho colombino, expresar la hermandad entre el pueblo de la República del Perú y la isla de La Gomera y de Canarias. Y, lógicamente, volveríamos a repetir el próximo año que ya tocará otro país. Uno de mis primeros actos recién llegado aquí a España, al reino de España, sea visitar La Gomera, esta tierra acogedora de las Canarias, es muy querida, muy apreciada, y evocamos el mensaje de Colón, lo que supone su llegada, el aporte del encuentro de dos civilizaciones, y luego la trascendencia de que aquí llega por primera vez la papa peruana, la papa que alimenta al planeta y que proviene del imperio incaico, de lo que es mi patria, el Perú. Quiero también agradecerles mucho por la cobertura, la hospitalidad. Creo que hay acciones, proyectos, aproximaciones, experiencias que vamos a compartir. Ustedes han evolucionado muchísimo en el tema de plantas desalinizadoras. Ustedes tienen un manejo carretero impecable que es muy apreciado. En fin, hemos explicitado potencialidades en torno a intercambio académico. Hemos valorado el bello museo que tienen en la Casa de Colón con piezas peruanas. En fin, todo ello, y más aún, quiero también enfatizar el hermanamiento entre la ciudad de Puno, en el altiplano, a orillas del lago Titicaca, el alto más navegable, más alto del mundo, y la Virgen de la Candelaria. Así es que va a suponer, con la Gomera y Tenerife, y eso va a suponer vínculos que esperemos sean de beneficio mutuo, como debe ser la auténtica diplomacia constructiva y expresiva de dar beneficios tangibles a nuestros pueblos. Estas Jornadas Colombinas representan un hito histórico en el que demostramos de nuevo que el mar, que es el punto de partida en el que me voy a centrar en mi discurso, pues nos hace ser islas únicas, sin el mar no serías únicas, pero también el mar nos conecta con otros territorios, en este caso con Hispanoamérica, de los que en el caso de los canarios tenemos muchos familiares. El mar es lo que nos ha dado vida, lo que nos hace ser como somos, pero el mar se nos muere. Entonces es una llamada a esa sostenibilidad, a que si queremos vivir en un planeta sostenible tenemos que cambiar nuestros modos y costumbres, y yo creo que aquí, de donde salió Cristóbal Colón, puede ser una buena estrategia, un buen momento para una llamada y que todos cambiemos nuestras formas de ser para vivir en un planeta sostenible. Gracias. 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 Gracias.